Otra vez tenemos que separarnos ¿Separarnos? ¿Por qué? Será prudente que nos cambiemos los nombres y nos alejemos lo más posible de uno el otro Sin ninguna intención mala, pero es la verdad de Nuda, siempre suele suceder Aquel que su nombre muda tiene culpas que esconder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que acabas de explicar, ya te empiezo a respetar Aunque al principio me reí, y te quiero preguntar lo que entendés por la ley Va a decirse jamás que abuse de tu paciencia Y en justa correspondencia si algo querés preguntar Podés al punto empezando ya tenés mi licencia Uno es el sol, uno el mundo, sola y única es la luna Ansían de saber que Dios no crió cantidad ninguna El ser de todos los seres solo formó la unidad Lo demás lo ha criado el hombre Después que aprendió a contar ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras suene el encordado Mientras encuentre el compás Yo no he de quedarme atrás sin defender la parada Y he jurao que jamás me la han de llevar robada ¡Gracias!